Decimales hay exactos y los hay periódicos. ¿Cómo pasa un decimal exacto a fracción? Por ejemplo, 4,5. Pues esto es lo mismo que poner 45 partido un 1 seguido de tantos ceros como decimales tenga. Y luego esto veo si lo puedo simplificar. Que puedo y me da 9 medios. Puede ser el número todo lo grande que queráis. 2,56 es 256 partido 100. Y ahora puedo simplificar para empezar entre 4. Y ya no puedo más. Pero bueno, eso es lo que hay. Ahora, cuando es periódico, es más fácil. Más difícil, pero más bonito. 3,2 periodo. Es. Se hace un truco. Se pone que el número es 3,2 periodo. Y luego se multiplica el número por un 1 seguido de tantos ceros como decimales tenga. Como tiene un decimal, se multiplica por 10. 3,2 multiplicado por 10 es correr la coma una vez a la derecha. Y me queda 32,2 periodo. Y restando estos dos, 10n menos n es 9n. Y al restarlos todos los periódicos, aunque sean infinitos, dan 0. Y me queda 32 menos 3, 29. Me queda un número entero. Con lo cual el número n es 29 partido 9. Porque el 9 que está multiplicando pasa dividiendo. Si hacéis 29 partido 9, os da efectivamente 3,2 periodos. ¿Vale? Y si tuviera... Si fuera... Este es periódico puro. Y si fuera mixto, que también cae. ¿Sabéis cómo es mixto o no? Álvaro, ¿has dormido bien esta? No sé o qué. Te veo regular. Por ejemplo, 4,27 periodos. El truco es multiplicar primero por el número, por un 1 seguido, de los tantos ceros como decimales tenga. Es decir, 100n. 100n sería... 427,7 periodos. Y luego multiplicar por un 1 seguido de tantos ceros como números haya fuera del periodo. En este caso hay 1 por 10. Y esto sería... 42,777. Se restan... Y queda... 90n igual a... Esto queda 0 después de la coma. 2,75, de 4,12,8. Me llevo 1. 385. Entonces este número sería... 385 partido de 90. Que se puede simplificar entre 5... 77... Y 90 entre 5... 18. Y ya este no se puede simplificar más. 77 partido de 18... Es efectivamente 4,27 periodos. ¿Vale? Un pódio de 2,27... Chicos, los po가� 3,27...